Siempre él dijo, ojo que hay mucho, ojo que hay mucho, ojo, realmente que hay mucho. Pero retomamos una pregunta que le dejaste antes de la pausa, San. ¿A quién le convenía Maradona muerto, doctor? Si me la puede contestar, capaz que lo pongo en un compromiso, perdón. No, no. No lo hice a propósitos, imagínate. Todo está en la causa porque se empezó a investigar la ruta del dinero. Claro. Entonces, cuando vos empezás a buscar y analizar la situación económica de él para atrás, se pidió copia del expediente de la subvención, se están analizando las firmas de los documentos. Entonces, cuando vos empezás a buscar un móvil que puede ser económico, evidentemente hay otras cosas. Hay varios procesos en marcha que, obviamente, uno no los cuenta por una cuestión de prudencia. Pero yo no tengo el informe de la pericia, sí sé lo que dicen los periodistas, y entiendo que va a ir por ese lado porque lo dice la autopsia. Y si la autopsia dice que tiene una cardiopatía y que se murió de un edema de pulmón y que tuvo de 8 a 14 horas de agonía, el informe médico no puede decir una cosa distinta. Porque la autopsia es la autopsia y el informe médico va sobre la autopsia. Sin duda alguna, la historia clínica es otra historia. Me quiero sumar a esto que dijo Sandra, porque hay algo que no me queda claro, yo no sigo la causa, sino simplemente, digamos, pregunto desde, como puede estar preguntándose alguien en su casa. Todos estos médicos, Luque, Kosachov, Díaz, los enfermeros, todos, son todos asesinos. Digo, o sea, ¿entiende el ruido que me hace? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Querían matarlo a Diego? ¿O alguien quería y los utilizó? Bueno, ¿sabes? Mira, cuando uno actúa como buena persona y como hombre de bien, lo primero que hace cuando dudan de uno va a poner la cara y da explicaciones. Pero ninguno fue al juzgado decir, bueno, yo quiero declarar espontáneamente y contar mi verdad. No lo han hecho y de los chats y de los audios, cuando se murió Diego, lo primero que dijeron fue, vamos a decir que Diego se murió porque Diego quiso. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, eso está en los WhatsApp, no es que lo digo yo. Sí, sí. Uno de los psicólogos le dice, me dice fulanito de tal que digamos esto, cuando no cuaja lo de que Diego se moría porque él quería morirse, dicen, bueno, son los enfermeros. Cuando los enfermeros no fueron, echémosle la culpa, dice Lucas Swiss Medical. Perdón, lo interrumpo un segundito, doctor, porque tenemos una comunicación con Fernando. Seguimos con el doctor Baudry. Baudry, doctor, me corro del lugar que me toca acá y me pongo ciudadano común. En realidad, casi siempre lo hago, pero por lo menos lo cuento y lo explico. Y yo le pregunto, ¿cuánto falta para que paguen los que tengan que pagar por la muerte de Maradona? Porque la ansiedad en la sociedad está, o por lo menos el deseo está. Mira, en nuestro sistema judicial y en otro país, si vos mirás el sistema americano, ya estarían varios detenidos. En Argentina, la justicia está esperando la Junta Médica. El resultado. Una vez que esté la Junta Médica finalizada, la fiscalía seguramente va a caratular realmente el expediente con lo que ellos consideren y nosotros, como particulares damnificados, vamos a hacer nuestra presentación para lo que nosotros consideramos que tiene que ser la carátula. Y sobre eso, de acuerdo al delito que se le imputen, hasta ahora es averiguación de causales de muerte y hay una eximisión de prisión por homicidio culposo, pedida por Luque. Pero la carátula es averiguación de causales de muerte, con lo cual la semana que viene o la otra va a estar la carátula y en base a eso se tomará determinaciones. Doctor, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Igual quería redondear el tema de los médicos. Esto puede pasar en otros casos, como ahora no. Es muy importante que los médicos, si hubieran actuado bien, si hubieran presentado y dado sus explicaciones. Porque es lo mejor que puede pasar. O sea, y cuando vos ves que la explicación es, Diego no tiene ningún problema del corazón, todos sabemos que lo tenía, cualquier argentino sabía que desde el 2000 está con droga, alcohol y problema del corazón. Cae, venía hablando de eso hace rato. Todos. Entonces, esa no es una excusa. Bien, nos tenemos que ir a una breve pausa.